Gracias, gracias, Helen. Vamos con Zutahora. Claro que sí, que estoy con Fer Frigo Jean a propósito de una promesa que yo tomé y voy a cumplir y voy a seguir al pie de la letra. Que es esto para un poco limpiar la página, bueno, en realidad los mails, básicamente, la casilla de correo. Sí, señor. Vamos de un escándalo a otro porque tener la casilla llena es un escándalo también. Bien, Frigo Jean, vamos todavía. A ver que le da alegría estar acá. Muy bien. Lo que no me da alegría es recibir mails que no me interesan. Sinceramente, calculo que a nadie le da alegría porque aparte, si no te gusta verlos ahí, tenés que tomarte el trabajo de eliminarlos uno por uno. Porque además, seguramente, los importantes se pierden en toda la cantidad de mails que uno recibe y que la verdad no desea. ¿Qué pasa? Si te llegan pocos, podés entrar a cada uno de esos mails, ir hasta abajo de todo y cliquear que está muy chiquito, casi elegible, donde dice cancelar suscripción o desuscribirse. Pero yo tengo una herramienta que es un poco más fácil porque entrás y podés ver todo el listado de suscripciones que tenés activas en tus cuentas de mail. La herramienta se llama Enrollme, que quiere decir en inglés de suscribirse. Tenés una versión web y una aplicación. Yo les voy a mostrar cómo funciona. Primero, tenés que seleccionar qué tipo de cuenta tenés. Si es Gmail, si es de Yahoo, si es de Outlook. Seleccionás y te va a salir un aviso de privacidad. ¿Por qué esta aplicación tuvo en algún momento algún conflicto? Porque vos estás dando tu dirección de mail. Obviamente tenés que poner tu contraseña para acceder a tu cuenta de mail. Es curioso que quienes se supone que van a solucionar el problema de la privacidad tuvieron problemas con, no sé, algún ente regulador. Exacto. Es siempre un sitio inagotable. Así que tenés que balancear qué es lo que preferís. Si preferís darle los datos a esta aplicación, si preferís que te lleguen un montón de mails, ahí ya queda a criterio de cada uno. Tenés una serie de cuestiones de privacidad que tenés que aceptar. Lo ponen muy claro para que vos, si querés, te tomes el trabajo de leer. Vamos a darle a aceptar, le vamos a dar una oportunidad. Te damos la oportunidad. Después, lo que haces... Te la hemos dado tanto. Que tanto. Te da la bienvenida y ponés iniciar. Cuando ponés iniciar, te va a empezar a calcular cuántas suscripciones vos tenés activas. Esto toma muy poco tiempo. A mí, por ejemplo, me dio que tengo 78. 78 creo que es bastante poco para... Porque yo ya estuve haciendo una limpieza. Voy a hacer la prueba y después le cuento. Sí, para mí debe tener más de 100, ¿eh? Fíjese, después me comenta. Y acá cuando le das siguiente, tenés esta visualización que te aparece como tarjetitas, las suscripciones o como una lista. Yo ahora les voy a mostrar la aplicación en vivo y en directo para ver cómo hacer para desuscribirse. Por ejemplo, yo acá tengo el listado. Si vemos, no tengo demasiados porque ya hice la limpieza. Pero, por ejemplo, me voy a desuscribir de la maratón esa que yo le comenté al principio, que jamás la voy a correr. Acá, ultra trail a Concagua. En la Concagua, más difícil. No la voy a correr, no la voy a correr, muchachos. Si fuera Campomenosi la dejaría activa, pero realmente no es el caso. Entonces, es muy fácil porque vos cliqueás esa suscripción que no querés más y le das al botón unsubscribe, que quiere decir desuscribir. Así que de esta manera. ¿Listo? ¿Ya está? Listo. Es así, es súper simple. Ahora, la pregunta es, los correos que ya están dentro de... No, no es retroactivo. No hay una aplicación, hay que ir... No, ahí ya voy a investigar. Si quiere, la podemos desarrollar. Quizás es lo que está faltando. Está faltando. Y nos hacemos millonarios con esa aplicación. Quiero el 50%. Puede ser una buena salida, pero esta es de ahora en adelante. Todo lo que tengas para atrás, vas a tener que tomarte el trabajo, entrar y borrarlo manualmente. Pero... Es tremendo. 5.009 mails tengo acá sin leer, por ejemplo. Y, por ejemplo, si usaste, como hablamos otro día, el Wi-Fi gratuito de algún lado, entraste con el mail, te van a empezar a llegar correos no deseados. Cualquier... Quizás te olvidaste, porque algo que es recomendable, tener un mail que se use para este tipo de promociones. Lo pensé. El mail para el spam y el mail serio, laboral. Lo pensé. Yo tengo un mail que es este, donde si me lo piden, lo doy sin problema y después no me molesta que me lleguen tantos correos. Pero es siempre bueno saber que existe esta herramienta para limpiar la casilla de ahora mismo. Lo que pasa es que ya uno le ha dado el mail que importa a mucha gente y entonces, bueno, si lo cambio ahora, ¿cómo hago? No, es más trabajo eso que hacer. Somos rehenes de la tecnología. Totalmente. Pero hay algunas herramientas que le pueden ayudar un poco. Suerte es usted para contárnosla. Gracias. Férprego y nos esperamos mañana con Fugaceta.